Se ampliará el plan emergente contra la sequía mediante el cual se auxiliará a productores pecuarios con el costo de flete para el traslado de alimentos y la movilización de ganado, anunció el gobernador Eduardo Burs al visitar Moctezuma. Al reunirse con ganaderos de la región en la celebración del 74 aniversario de la Asociación Ganadera Local de Moctezuma, la más antigua del país, Burs Castelo dijo que el gobierno del Estado absorberá el 70% del costo del flete de alimento para ganado, mientras que el resto se hará con cargo a la Unión Ganadera Regional de Sonora a fin de que los productores alcancen un bajo precio. De igual forma, se apoyará en la movilización de ganado y asistencia técnica para evitar, en la mayor medida posible, los daños a la actividad ganadera por la sequía. Se destinarán también recursos por más de 10 millones de pesos para diversas actividades en la región. Durante el evento, el gobernador Burs entregó 4 millones de pesos a la Unión Ganadera Regional de Sonora, correspondientes al programa de adquisición de 1.100 sementales, en virtud de que el gobierno federal restringió los recursos para este concepto. Además, atestigó el convenio entre la Zagarpa Estatal y la Unión Ganadera para el mantenimiento de los caminos rurales y entregó los primeros 6 millones de pesos, de un total de 12 millones, para rehabilitar y conservar 20.000 kilómetros de caminos. También se destinaron 41.304 pesos a la Asociación Ganadera Local para la construcción del edificio que albergará a la sociedad cooperativa dentro del programa de fortalecimiento de la infraestructura de las asociaciones ganaderas y un donativo más al Comité de Damas Voluntarias del Club de Leones, como parte del programa Peso por Peso, que coordina el DIF estatal que preside lo urbes la brinde luz. Por su parte, Alfonso Elías Serrano, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, destacó el apoyo del gobierno estatal porque a través de la nueva ley de ganadería se sientan las bases para asegurar el éxito de esta actividad sonorense por varios años más. Hemos avanzado en estos años muchísimo. Tenemos mejores condiciones de producción, mejores facilidades para comercializar nuestro ganado. Tenemos una institución con muy buena capacidad de atender y dar servicio a sus agremiados, a las asociaciones ganaderas. Además, les contamos con infraestructura en todas las asociaciones ganaderas, además de con programas tanto del gobierno federal y del gobierno estatal que nos permiten realizar una actividad más rentable. Previamente, el gobernador Burks junto con el presidente municipal Gerardo Terán Silva inauguraron la pavimentación del bulevar La Mesa en la comisaría de San Patricio de La Mesa y una planta de productos pecuarios de la sierra que se dedica a la venta de carne machaca y cecina la res, la cual se vende en el mercado local y regional y se exporta a Estados Unidos y América del Sur.